Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de The Last Us, parte 2 o part 2, el último de nosotros y nos vamos a mover por esta zona, ¿vale? ¿Qué es lo que se llama? ¿Contra infectados o rebeldes? Ambos. Créeme, tuviste suerte de me referencia. Me empiezan a dar cuenta de eso. Que intercente hay a los bubis. ¿Puede ser el camión? Como lo imaginé. No necesito que haya infectados, todo está bien. Bueno, no importa. Supervisión es algo bueno para nosotros. No vaya. ¿Armas? ¿No? ¿Puede todo? Vale. Vamos. Ok, ya notamos que arriba a la derecha, Lobos. No. ¿No? Me pregunto cómo se vio el que me hubiese quedado. Seguro me habría vuelto uno de esos tontos soldados. El recerto. No recuerdo que había sido mejor que ese nave. Sí. Tienes razón. Debo decir, esperaba que esta zona de cuarentena fuera más movida. Sí. Oye, creo que encontré el juzgado. ¿Cómo lo sabes? Oye, ¿ves ese letrero de ahí? En el edificio que dice juzgado. Bueno, buen trabajo, detective. Marca este lugar en el mapa. Vale, ya encontré el juzgado. ¡Eja! Notas. Bien. No sé, tengo esa manía de esconderme del lado que no sea del caballo. El banco ese... Ah, ok, ya. Ok, ¿qué decías, amor? Quizá todos se esconden en el cerebrero. ¿Y bien? ¿Cuántos lobos crees que haya? Bien. Al menos ocho. Si tenemos suerte, no habrá más. Estaremos bien. Hay que estar alerta. Aprovisionarnos. Vale. Uy, venga. ¿Los reconoces? No. Son muy viejos. Los que vinieron a Jackson debieron ser niños. Vale. ¿Vale? Vale. No le encantaba el café Es en serio Cambiaría la mitad de sus cosas Por unos granos Nunca lo entendí Sabe a mierda quemada Gracias Gusto adquirido, como no Mierda quemada, LOL Vale, ¿en dónde los estamos metiendo? Mierda Me bajó vida Ah, sí Llave ¿Y eso? Barcos Interesante Oh, brilla en el mapa, interesante Hey, encontré una llave Dice barcos Quizá valga la pena revisar Mmm, interesante Vale Vale Vale, nos vamos Vamos a hacer un rápido, gente Para que veamos más Cosas Creo que ya limpiamos este lugar Creo que ya limpiamos este lugar Creo que Shimmer está enferma ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Llego a sentirse mal Ay, madre Vamos, esa fue buena Hay una tienda de música cerca Cerrada, seguramente Bueno Nunca se sabe Quizá valga la pena ir Quizá haya algunas provisiones Marcado Vale Y si una vez entramos al juzgado Yo creo que podemos entrar al juzgado, ¿no? Vale, aquí parece que hay una entrada Baja Vamos Usa el código de la puerta Rayos ¿Cuál es el código? ¿Qué puerta es esta? Ah, gueta Gueta Cuarta oeste Vale, vamos a ver Tenemos códigos Según yo, sí los tenemos, ¿no? Ya ve Tiene mascota Nota ¿Dónde está el mapa? Código de puertas Oeste 20451 04 51 Vale Claro Vale Vamos a sondear primero Lo que es las zonas externas, chicos Y de ahí nos metemos A los lugares importantes, ¿vale? Parece que hay algo arriba ¿Y aquí? ¿Notas? ¿Otro día en el paraíso? Vale Corre, Dina Lo estoy marcando Vale, bastantes lugares ¿El escáner? Creo que es el del bicho No sé qué cosa Parece que ya no hay nada más aquí Gracias Vale, aguanta Aquí es para mejorar Ok, entonces vamos a dejar esta ubicación Para otro rato Vale Va, yo no tengo ladrillo Debería conseguir un No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por otro lado Debe ser la tienda de música Dios Imagina este lugar cuando todo estaba intacto Tenían muchos discos aquí Disleek Habit The Sick Abit Ah, casi Ah, pero si lo hemos escuchado como mil veces juntas Solo lo escuchaba porque pensaba que eras linda Ok Una guitarra En buen estado parece Vale Ok Vale Oh, la canción de Joel ¿Qué fue eso? Nada Bueno, ese nada suena lindo ¿Recuerdas esa noche en la fogata? Sí ¿Recuerdas esa noche? I don't know what I have to say I say anyway Today's another day And I'll find you shine away I'll be coming for you off, okay Take away Take me on I'll be gone In a day or two I don't know what I have to say I'm not an answer But I'll be stumbling away I'll be coming for you I'll be learning that life is okay Say after me It's no better to be safe than sorry Take on me Take me on I'll be gone In a day or two In a day or two I'll be coming for you Debiste besarme esa vez Quería hacerlo Y yo Okay Bueno Deberíamos continuar Déjala metida otra vez en su butaca Para que alguien más la use Un toco tan bueno Déjala ahí ¿Se podrá regresar aquí en un futuro? No lo sé Sería genial que alguien practicara con eso De hecho Voy a grabar Esto Precisamente por eso Por esa razón Voy a grabarlo Interesante De tambores No parece que haya nada No parece que haya nada ¿Vale? Sería como húmedo Interesante Ven acá Garza That's worst Casi villano No sé quién sea Pero bueno Interesante Oh Wow Eso fue Un ritmo interesante Perdón Es talento innato Admítelo Sí, sí, sí ¿Qué te amo? Lo que sea Empecemos una banda ¿Qué tal si eres mi... Fanática? ¿Tú qué? Oh, ok Al parecer las bandas tenían fanáticos Que lo seguían a todos lados Eso no es lo que soy ya Supongo Interesante No creo que haya nada más aquí Lleguá Gracias Gracias Ah, interesante Se podía usar por ahí No Oye Ese edificio tiene algo que parece un dom Sí, tienes razón Ya está en el mapa Dice reparto de comida En Boston Hacíamos filas larguísimas Y estaba horrible Me volvería loca Algunos lo hicieron Vale, ¿qué más hay aquí? ¿Un tanque? Muy interesante Vaya, mira el tanque Vale Es que no vería dentro Nunca vi uno de estos en accidente Tuvieron un mal día ¿Qué sucede? Esqueletos quemados No es como quisiera morir Parecen esos astronautas ¿De qué estás hablando? De las primeras misiones a la luna Hubo un incendio eléctrico Y los astronautas Se incineraron en la cápsula Bueno, al menos murieron Por algo importante Exacto Estos son idiotas Asesinados Por otros idiotas Vale Típica respuesta de un joven Lo bueno Eso creo Vale 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 No lo sé Chica Tú dímelo Bájate Otro bolso Bájate Qué triste La guerra Así es No es para burlarse De nadie Ni mucho menos Por ahí no se puede Por acá Tampoco Parece que hay algo O puede haber algo Solo un montón de hojas No veo nada interesante No veo nada interesante Del banco Del banco Vamos a esta zona De ahí Vamos a esta zona Parece que se puede subir ¿Este lugar es sólido? No lo sé Ladrillo Ladrillo Con cuidado Lo logré ¿Más cosas? ¿Más cosas? Cositas Hola Otro más que marcar Ok Ya llevo Es algo Es algo Lo que no me gustó Del primer juego Del ASUS No puedes llevar Más una botella Creo que eso es todo Es un poco tonto Pero bueno Vayamos al banco Creo que hemos revisado Toda la zona Ah ok Ya Eso es para Reparar cosas No se puede Más para allá Salvo el banco Nosotros venimos por aquí Vale gente Ya hemos revisado Bastante Vamos a los lugares Importantes Bueno Nos falta esta parte De aquí atrás Nada más Y ver si hay algo Importante Por aquí Así que no hay nada Interesante No hay menos Que yo lo vea Mira el letrero Creo que es el banco Vamos a explorarlo Tú decides Vale Dame un segundo Déjame ver si hay Tiempo Si no en el siguiente capítulo Vamos a darle Creo que si alcanza Un momento Más Esto es genial En el sentido De que los escombros Podrían aplastarnos Relájate Esto debe llevar años así No va a colapsar hoy Supongo No me gusta Mierda 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 Pensé que era Una normal Pensé que era una normal ¿Perdарía markete Cabe Cabe Mierda 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 ¡Vamos! Acá uno menos. ¡Cierra! ¡Mátalo, Dina! Vale, bien. Vale. No aparecían. Y no creo que lo fueran. Pero bueno, eso está de más gente. ¿Algo que sirva? Balas, municiones. ¿Algo que revisar? Espero que haya valido la pena. Demasiado para un lugar pequeño. Tres, bien. Tres, bien. Tres, bien. Ah, mierda. Es como una película. ¿Cuál? La de la banda de surfistas. Oh, sí. Me encanta esa película. 60-23-06. ¿60-23-06? ¿Vale? ¿Vale? Aquí vamos. ¿Vale? ¿60-23-06? ¿Sedal 6? vacío dinero, yo por qué quiero dinero aquí quiero balas vacío no está vale intentaron robar el banco el día de la pandemia uy, genial parecía buena idea en ese momento gracias amigo uy, uy, uy ven acá con papá alguien va a recibir dos balazos ¿qué revisas? dinero, ¿en serio? no está ¡Suscríbete! A veces traen balas, a veces no. ¡Fuera! 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 Creo que terminamos con este lugar. Así parece. ¡Uy! Me lo llevo. Igual me pude haber ido y dejarlos ahí. No pasaba nada. Si vivieras en el antiguo mundo, ¿qué comprarías con ese dinero? No lo sé. Tal vez una granja. Pero, ya puedes tener una granja. Cierto. ¿Tú qué comprarías? Un transbordador. Ah, es verdad. Tu manía de astronauta. Hey, es mucho mejor que una granja. Una granja es mucho más práctica. Ese lugar era de locos. Bueno, conseguimos una escopeta. Así que, no te quejes. Muy bien. Busquemos el combustible. Vale. Vale. Vamos al siguiente lugar. ¿Cuál era? Vale. Nos falta ese, el otro. Vale. Vale. Vamos aquí. Bueno gente, aquí voy a dejar el capítulo. Espero les haya gustado. Soy Vir, me despido. No sin antes decirles muchas gracias por haber venido. Gracias por haber visto el video. Saludos en la comprensión, se echen mucha gana y nos vemos. Bye. Si, 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 si Gracias por ver el video.